La petrolera BP Ella me dijo solo tenemos papas y huevos Es el resultado de un problema mayor con las cadenas de suministro que se extiende por todo el país El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se dispara este lunes a un nuevo récord histórico En cuanto al tema de si vamos a conseguir la neutralidad de CO2 en el 2050 Tengo una buena noticia para ustedes, yo creo que sí La vamos a conseguir Porque como no vamos a tener combustible para quemar Si ustedes se fijan en la curva que yo les he enseñado de las estimaciones que hace la Agencia Internacional de Energía Que va a pasar con la producción de petróleo de aquí a 2040 Si no se dan las inversiones necesarias Bueno pues de acuerdo con lo que ellos mismos nos están planteando Lo que nos están diciendo Es que si las inversiones la producción de petróleo va a caer Pues a lo que es el 20% del consumo de la producción actual Y esto además va a afectar a todo el resto de actividades extractivas y productivas Con lo cual Si no hacemos nada Sí, claro que vamos a alcanzar la neutralidad en 2050 El problema es ¿Qué tipo de neutralidad? Y si ese es el tipo de sociedad española que queremos Que evidentemente la respuesta es que no Entonces aquí lo que hay que hacer es Bueno pues como hacemos Para pilotar el proceso Yo una de las ideas que les quiero transmitir señorías Es que vamos a vivir sí o sí una situación de descenso energético Y por tanto de descenso material Y eso no es una cosa que la vamos a poder elegir Vamos a tener un cierto decrecimiento Por lo menos la base material De lo que es el metabolismo de nuestra sociedad Lo que sí que se puede escoger es ¿Cómo hacemos este decrecimiento? Y yo creo que hay muchas posibilidades Para sortear los peores escenarios Pero para eso hay que integrarlo Y yo les digo Esto no se está integrando Porque yo entiendo que cuesta integrarlo Pero hay que integrarlo Y les estoy diciendo Los plazos son muy breves No podemos perder el tiempo No hay tiempo Para entretener saber si Bueno voy probando esto y esto otro Señorías Si el año que viene el precio del petróleo se dispara ¿Qué vamos a hacer? Si empieza a haber escasez de metales De plásticos, de alimentos Evidentemente va a ser diferente Según los diferentes países Pero vamos a tener problemas de inestabilidades En otros países En España seguramente Al estar en la Unión Europea Vamos a estar mejor ¿Es este el tipo de preguntas Que nos tenemos que plantear? Y señorías Es que les estoy diciendo Que esto es un proceso Que va a ir bastante rápido De aquí al 2025 Es que el año que viene Ya podemos tener problemas serios O no Dependerá de lo que se haga Bueno pues es lo que tenemos que pensar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Está grabando, estamos grabando, está grabando, estamos listos. ¿Qué pasa con el precio de la energía y la cadena de suministros? Es que hay una escasez rampante de materias primas energéticas y particularmente ahora mismo petróleo, gas y carbón. Y este problema va a ir a peor. Es un problema que sabíamos perfectamente que iba a llegar, ha llegado y a partir de ahora a ver cómo lo manejamos. ¿Y qué le dirías a aquellas personas que siguen pensando que esto es coyuntural, pasajero y que vendrá la tecnología a rescatarnos? Es bastante importante ver lo que se está diciendo a nivel de los organismos de referencia. Es importante ver lo que está diciendo, por ejemplo, BP, lo que está diciendo el Departamento de los Estados Unidos, lo que está diciendo la Agencia Internacional de la Energía. Todos ellos, aunque no quieren lanzar las alarmas, están reportando que las producciones de muchos países de esas materias primas indispensables energéticas, petróleo y carbón, gas, están llegando a sus máximos. Y hay muchos estudiosos que están diciendo que estamos tocando el máximo y que a partir de aquí se le hace bajo. Por lo cual yo a esta gente le diría que, bueno, que primero de todo miren lo que se están diciendo, esos organismos de referencia, y que se den cuenta de que efectivamente parece que estamos tocando los límites en los que a este aspecto se refiere, igual que tocamos otros límites planetarios. ¿Y esto? ¿Qué perspectivas le deja a un país como España? Con la situación que tiene con Argelia y demás. Bueno, España ahora mismo tiene muy malas cartas en la mano, ¿no? España tiene un problema muy grave con Argelia, o sea, Argelia es su principal suministrador de gas. Argelia tiene problemas para mantener la producción y su consumo interno aumenta cada año, con lo cual van disminuyendo sus exportaciones. Todo este conflicto que se ha montado con Marruecos, esto lo que yo denomino un fake chicken, ¿no? Es un falso pollo. Claro, porque en el fondo es, bueno, es una excusa para justificar que va a haber una reducción del gas que se va a enviar directamente a España. Incluso teniendo en cuenta que se va a optar por utilizar un gas susto que aún no se ha terminado, que se tiene que terminar en un mes o así. Va a haber cortes de suministro de España y esto va a implicar problemas con las empresas que no van a poder mantenerse e incluso posibles cortes de luz. Esto va a ser un problema bastante serio. Entonces, en esta situación, ¿cuál sería la transición que habría que hacer? Es decir, ¿en qué deberíamos estar ahora mismo centrándonos? Teniendo en cuenta la fuerte dependencia que tienen los sistemas renovables que se quieren instalar, materiales que no son abundantes, la gran cantidad de energía que se necesita para desplazarse, para instalarlos, para transportarlos de un lugar a otro, etcétera, hay que tener en cuenta que el modelo que se está planteando no es un modelo viable, porque además tampoco produce la energía que necesitamos. No necesitamos electricidad, necesitamos otras cosas. Lo cierto es que no hay tiempo que perder intentando hacer cosas que no van a funcionar. Tenemos que centrarnos en lo más inmediato y lo más urgente. Garantizar los alimentos, garantizar el agua, el agua de calidad, garantizar que se localizan las cadenas de suministros, garantizar el empleo de proximidad y garantizar un mínimo de bienestar para todo el mundo que requiere mucho trabajo. Y es en eso lo que nos tendríamos que estar centrando ahora mismo. Antonio, tú en la comparecencia que hiciste en el Senado, que se hizo tan viral, anticipaste muchas de las cosas que están ocurriendo ahora. ¿Qué expectativas, qué perspectivas le ves a la situación en los próximos meses, años, a nivel global? Sí, hay una cosa que es indiscutible. Esto, efectivamente, hace mucho tiempo que lo sabíamos. Los indicios estaban claros ya no de hace meses, incluso diría que de hace años. Las expectativas son muy malas a nivel de suministro de materiales. Lo que hay que hacer, que es absolutamente necesario, es relocalizar la producción, intentar trabajar con materiales lo más locales posibles, y no dar por hecho que toda la cadena de suministros global se va a mantener porque, al contrario, se va a ir desvernadando progresivamente a medida que pasen los años. Y entonces, Antonio, el tema de los Next Generation, los fondos estos, ¿qué se está haciendo con ellos o qué se pretende hacer? Los fondos Next Generation, en muchos aspectos, son un rescate encubierto de empresas que han dejado de ser viables porque apuestan por un modelo que es un modelo ya finalizado, finiquitado, un modelo expansivo que ya no se puede expandir más en un mundo que a nosotros nos ha quedado pequeño. Entonces, estamos intentando volver a los esquemas de negocio de antes, cuando ya no son posibles. Se está apostando por un cierto modelo de transición, un cierto modelo de evolución tecnológica que posiblemente ya no se puede, ya no hay materiales, no hay tiempo, no hay energía, no hay nada. O sea, hay que hacer un cambio, hacer otra cosa. Pero es, digamos, posiblemente el canto del cisne de las políticas europeas que apuntarán lo que queda del capitalismo. ¿Qué es lo que queda del capitalismo? No podemos perder el tiempo, no hay tiempo para entretener, saber si, bueno, voy probando esto y esto otro. Señorías, si el año que viene el precio del petróleo se dispara, ¿qué vamos a hacer? Si empieza a haber escasez de metales, de plásticos, de alimentos, evidentemente va a ser diferente según los diferentes países, pero vamos a tener problemas de inestabilidad en otros países. En España seguramente, al estar en la Unión Europea, ya vamos a estar mejor. Es este el tipo de preguntas que nos tenemos que plantear y, señorías, es que les estoy diciendo que esto es un proceso que va a ir bastante rápido de aquí al 2025. Es que el año que viene ya podemos tener problemas serios. O no, dependerá de lo que se haga. Bueno, pues es lo que tenemos que pensar.